Hola, ¿cómo están amigos? Soy Gustavo González, estoy en el Mali, o lo que vendría a ser el Museo de Arte de Lima. Estamos visitando con unos amigos en la colección Bacaflor, o al menos es el pabellón o la sala donde están sus trabajos. A veces les he hablado en el canal de Carlos Bacaflor, académico peruano. Aquí uno de sus trabajos. Si quieren detienen el video para ver la leyenda. Y vamos haciendo un recorrido, y ahí les presento a mis amigos. Estos trabajos los hace en Chile. Los hace en Chile, porque él inicia sus estudios en Chile. Es óleo. No están sus dibujos, pero tenemos aquí sus trabajos. Vamos a revisar así poco a poco. Claro que lo interesante sería también tener las fotografías. Tengo algunas. Me llevo de aquí también las fotografías y las publico. Pero miren esa calidad, ¿no? Y esto lo hacía bastante joven. Era un dotado, ¿no? Miren ese color y el dibujo. Tan perfecto. Estos son los pescadores. Así les decíamos cuando veníamos a verlos. A este tipo de trabajo se les llama Academias. Vamos a acercarnos hasta donde sea posible. Sin que se ponga nervioso el vigilar. Ojalá pueda salir viendo los detalles, porque la técnica es muy buena, es fabulosa. Acá hay más trabajos. Acá estoy con nuestros amigos. Él es Elio Marrufo. ¿Qué tal? Gran pintor peruano. Y Jeff Yalta, que está empezando su carrera en Bellas Artes. Y ha querido venir con nosotros también. Cuéntame, Elio. ¿Bancaflor es tu preferido también? También he preferido, pero sí. Pero hay varios más, ¿no? Sí. Por fin, todo peruano de toda historia. Pero a ver, ¿qué me comentas de estos cuadros? O llévame a donde, al cuadro que más te gusta, ¿no? La riqueza, el cuadro de senapí. Sí. Hay de todo. Hay grises, violetas. Este es el puente directo, ¿no? Es un poquito la prima. Es un boceto. Pero eso es tuve. Mira la mano, acá. La mano. Qué dedica es. Y ojalá que no se pierda detalle en el acercamiento. Pero si esto lo hacía así, rápido. Si le dabas más tiempo, ya era así como el pescador, que está más allá. Sí. ¿Y tus alubos acá, entre la cadera y las hostiles? Él tiene un toque especial, ¿no? Y el manejo de sienas, que siempre me ha encantado. Los grises. Los grises. Los grises, ¿qué grises? Y ahí tenemos al viejito, ¿eh? ¿Qué me dices del viejito? Ahí estamos comentando con Jeff, ¿no? Sí. Jeff de alta. Que la parte central está enfocada. Y la de este está enfocado. Ah, sí. La parte de arriba es como... Como si ya no le interesara el retrato. Ya no tuvo tiempo. Y las manos albias se adelantan, ¿no? Sí, originalmente. Es como si tuviera movimiento. Justamente porque ha difuminado la parte de atrás. En serio, ¿no? Y los colores. El dibujo Cargay. Ah, en las piernas. Cuando estábamos estudiantes, éramos maltridos. Pues si decíamos, miren los cinco dedos. Los cinco dedos, sí. Pero ahí te está diciendo Bacoslop cómo era su ambiente. El taller. Porque lo de atrás son los tableros de dibujo. Las carpetas de dibujo. Es verdad. Y ahí están sus compañeros. Allá atrás están sus compañeros. Y ahora se ha dado... Miren cómo es irónico. Que no hace la cara del modelo. Pero sí se da tiempo para hacer bien, bien las caras de sus amigos allá atrás. O sea, ¿qué estaría pasando por la mente de Bacaflor en ese momento? Porque esto está bien pintado. Ahora el pie, miren. Con unos toques no más certeros cómo da toda la sensación del pie. Pero ya no le alcanzó el tiempo de detallarlo así como la mano. Como tú dices, ¿no? La parte del medio sí está bien tratada. O sea, hay un juego compositivo ahí. ¿De qué trabajos hay? De Bacaflor. El viejito. Vamos a hablar del viejito. Ahí está Raúl Pasos. Él es Raúl Pasos. Está ocupado ahí haciendo su grabación también. Elio Marrufo es un gran pintor. ¿No? Elio Marrufo. Y ahí Raúl también. Extraordinario dibujante. ¿De qué trabajos hay? Sí. Hay otros cuadros también. El museo el día de hoy recibe mucha gente. Es un día donde entras de manera gratuita. Ahí está. Raúl, ven. Raúl Pasos. ¿Qué me cuentas? ¿Has filmado al viejito? Sí. A la anciana. A tal, pero a veces el lente... No sé qué dice el... Ah, de repente está con una sensibilidad diferente. Sí. ¿Qué opinas de ese... Hay un montón de colores. Hay un montón de colores. ¿Qué opinas de ese cuadro, Elio? Estaba comentando de que... Para mí el pintor de calidad es el que también hace la ropa bien. ¿No? Y acá en el saco que está en penumbra hay un montón de colores de un solo color. Sí. Hay un buen dibujo. Hasta delicado se podría decir. Y yo lo que me he fijado muchas veces es que hacia el oscuro es bien delgada la pintura. Y hacia las luces es más empastada. Como la pintora Sonar. Sí, pero mira el salto. O sea, en este cuadro él puso una delicadeza extrema. Es verdad. Hay una foto en donde está su aparataje, ¿no? Su mueble en donde hay unas telas negras, como si fuera un cuartito. De... no sé, de 3x3. Un poco más chico, un poco, ¿no? De 2.5x2.5 con telas oscuras y con un techo y con un banquito. Y él está avanzando este cuadro. Y él está avanzando este cuadro. Voy por el otro lado y lo voy a... Voy a ponerlo ahí. Bastante cerca para que puedan ver en detalle. Ahí, Raúl también está haciendo un acercamiento. Y claro, hay cuadros... ...pero son de un estilo algo distinto, no tan académico. Este es un cuadro bonito también, de Juan de Dios Ingunza. Pero, digamos que nuestro preferido siempre es vacaflor. Aquí lo que podemos ver es el anciano de vacaflor. Que a veces hemos hecho algunas copias en dibujo en el canal, ¿no? Pero fíjense la calidad del color, hay veladuras, hay empastes, el juego del detalle. La barba, ¿no? No, por qué, pero siempre es el toque de... La barba, la... El gesto, la oreja está tan bien modelada, tan bien dibujada... ...las facciones, la oreja, el fondo es bien oscuro. Ha utilizado pinceles pequeñísimos para hacer los pelitos. No, es como para estudiarlo. Es un cuadro que queremos mucho, los estudiantes. Y claro, no solamente nosotros lo hemos estudiado, sino durante décadas... ...las generaciones de pintores realistas se han acercado y seguro que están agradeciendo el video. ¿No? Hay que ir observando todo. Coméntame, pues, Raúl. Este video sí lo cuelgo. Ah, listo, Gustavo. Esta es la sección de Bacaflor y Lazo, ¿no? Sí, están los bocetos de Lazo también, otro gran pintor Francisco Lazo. La verdad que cada vez que vengo al Mali, esta es la sección donde me concentro más, ¿no? Hay mucho más que aprender. No solo en forma, color, concepto. Lástima que no están sus dibujos, ¿no? Sí, pues... Solamente lo vi una vez hace seis años. Sí. Y creo que hay el suficiente espacio para que sea un salón Bacaflor, ¿no? El Museo de Arte empezó con la colección Bacaflor en 1955. Y a raíz de eso ya se comenzaron a adquirir más y más cuadros, como si fuera ya un gran proyecto, un patronato. Pero empezó con la colección Bacaflor porque no sabían dónde ponerla. Eran demasiados cuadros. Se trajo todo su taller, todo lo que él tenía en su taller, se trajo a Lima, en barco, claro. Pero hay muchísimo que mostrar. Él tenía muchos detractores, porque... es decir, críticos. Desde acá de su país, había muchos críticos que decían, le hemos pagado la carrera, y él se ha ido a Estados Unidos a hacer retratos a los millonarios. Lo cual era totalmente falso. Él buscó hacer mucha obra para el gobierno, para todas las sedes. Él pensaba hacer muchos temas de los incas, de toda la época incaica, que le agradaba muchísimo. Y no recibía ningún encargo. Lo abandonaron prácticamente. Tuvo que dar clases. Y realmente... Es como que si la historia se arrepigiera, ¿no? En algunos casos de encanto, artista talentoso. Por falta de encargos, tiene que mirar. Sí, pues. Y cambia totalmente ese estilo, ¿no? De pintura. Sí, se vuelve mucho más... Mucho más retratista. Ya lo era, pero... Pero ya consiguió trabajo por otros rumbos, donde aprovecharon su talento muchísimo, ¿no? Voy a hacer unos acercamientos ahí. Sí, vamos a ver. Gracias, Ramos. A ver, vamos a ver nuevamente aquí. Tenemos tiempo. Entonces, estos eran sus óleos de su época de estudiante. De su época de estudiante. Pero como él ya venía con mucha experiencia, el tratamiento que le daba a sus pinturas era muy profesional. ¿No? Con mucha solvencia. Aparte, la enseñanza que se daba en esas épocas era rigurosa. Los maestros que sabían muy bien los conceptos y las técnicas del realismo, les ofrecían prácticamente los conocimientos a los estudiantes. ¿Qué delicadeza para trabajar los rostros? Y ahí se apuntaba... Y ahí se apuntaba un gran retratista. Es seguro que en tu país también hay pintores de esa misma época que retornaron o que alcanzaron un alto nivel. Ocurre también en nuestros días. Muchos jóvenes con afición al realismo académico, pues viajan y estudian en Florencia o en Barcelona. Y luego ya vienen a retornar aquí. Y sería bueno que den clases, ¿no? Que enseñen eso. Vale la pena estudiar. Desde la obra de Bacaflor entonces ya tenía yo los primeros datos de... de la pintura académica. Pero ya luego, posteriormente, es que... se popularizan los métodos, ¿no? Como pasos estructurados. Pero en esa época, cuando yo venía a ver esos cuadros, cuando tenía 21, 22 años, era todo un tesoro que yo encontraba aquí. Pero no tenía los datos de cómo lo hizo. Es todo un estudio... Aquí veo todo un estudio anatómico, ¿no? Miren el esternón. Las costillas, ¿no? Están muy delicados los pectorales que cruzan hacia el húmero. Muy delgados, muchachos. El dorsal, aquí los cerratos. Y las costillas que terminan ahí. Y el cuello, todo está tan bien dibujado. Y el esforzo del brazo, ¿no? La mano, está tan delicadamente dibujada. Ahora, este cuadro, por ejemplo, él lo hace alrededor de los 15 años. O sea, Bacaflor tenía 15 años cuando él... cuando él hacía este cuadro, ¿no? Con toda esa calidad. Y luego mejoraría. Hay muchos compañeros de la carrera que han observado estos cuadros y se han guiado mucho. Lo que ya no se enseñaba en las escuelas. Hace los 90. Ya no se enseñaba algo tan... algo tan realista, ¿no? Era muy difícil. Lo veníamos a aprender aquí en el museo, ¿no? Tremenda calidad. Algo de veladuras, pareciera que usaba, ¿no? Vamos a regresar ahí con los amigos. Hay otros cuadros también. Hay bocetos preciosos de Francisco Lazo. Miren, este cuadro también es de Luis Montero. Los funerales de Atahualpa. Es enorme, miren. Es el tamaño de una persona. Bien, se supone entonces ahí lo que vemos es Atahualpa ya fallecido, ¿no? Está su cuerpo ahí. Ese es Francisco Pizarro. Su hermano. Su hermano. Ahí los otros... Los otros de la conquista están allí. Ahí están los sacerdotes. Es el cuadro más grande del museo. Y ahí están unas pollas que están llorando. Tienen muchos, muchos detalles. Ahí, por ejemplo, vemos al niñito. Ah, no hay que... La quiere pescar a la joya ahí. No quiere que se acerquen al cuerpo. Atahualpa lo asesinaron. Tengo un miedo también a dibujarlo, pero me he llevado el retrato de Atahualpa, me llevé. Bueno, para grabar tengo que levantar mucho el brazo. No, es un cuadro enorme. Miren, comparen con el tamaño de las personas. Bien. El resto ya del museo hacia allá ya son cuadros algo más del siglo XX. Amigos, están debatiendo ahí. Algunos bocetos o copias que él hacía en los museos de Europa, en donde estudió. No, pero tiene un trazo muy bueno con el pincel. Por ejemplo, miren estas. Vendrían a ser como copias de estudio, pequeñitas. Son pequeñitas. Esa es mi mano, por ejemplo. Miren. Este es Ignacio Merino, que fue maestro de Francisco Lazo en la época anterior. Este es Ignacio Merino, que hermoso, siempre recuerdo este cuadro, que armonía de grises y sienas, y es un boceto, es un bosquejo, el estilo neoplásico. Este es Ignacio Merino, que hermoso, es un bosquejo, el estilo neoplásico, el estilo neoplásico, el estilo neoplásico, el estilo neoplásico. Bien, ya nos despedimos entonces. Ya vimos los cuadros entonces. Con esta imagen nos despedimos amigos, cuídense mucho.